¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Bajen! ¡Gracias! 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 Yo lo hago en la casa todo el día. Para hacer todo el día. Me preparo en la mañana. Entonces comienza mi día. ¡Ey! ¡Te cambia el día! Yo lo hago casi todos los días. Es un mal vicio. ¡Gracias! ¡Viva! ¡ também podemos ... Viva! ¡Gracias! ¡No! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!